Muchas gracias compañeros, buenos días. En efecto, ya llevan varios minutos aquí representantes del sector discapacidad. Pacíficamente en los bajos del Congreso Nacional, ellos se están manifestando. Y vamos a conocer los motivos por los cuales ellos se están manifestando. Felipe, ¿cómo está? Buenos días. Él es colega periodista también, Felipe, ¿verdad? Soy abogado. Abogado. Bien, Felipe, buenos días. En vivo para HCH. Si nos expones los motivos por los cuales se encuentran hoy acá. Ahora, estamos en los bajos del Congreso porque uno de los motivos grandes es exigiendo el cumplimiento del proyecto de reforma a la ley. Un proyecto de ley que ya viene más de una década y se ha socializado, se han hecho varias asambleas a nivel del país en este año. Fue socializada y se emitió al Congreso y tengo entendido que nuestro proyecto de ley y la reforma está archivada. La tiene la bancada del Partido Libre, no hay explicación, no nos indican por qué y por lo tanto estamos exigiendo ese aprobamiento de la reforma a la ley. Vienen muchos representantes, es un nutrido grupo hoy acá. ¿Cómo hacen para ponerse de acuerdo? ¿Cómo hacen para movilizarse? Ah, porque todos nos ponemos, consensuamos y también somos organizados. También somos personas que trabajamos y luchamos por el bien común. Cuando no tiene uno, se solidariza con otro. Entonces, así estamos, nos comunicamos y nos llegamos al punto indicado donde tenemos que llegar. Estamos organizados, son más de 60 organizaciones civiles, pero hoy en día como que el gobierno los tiene dormidos. Entonces, estamos un buen grupo de hermanos que queremos luchar, no queremos estar en el silencio. Ya basta que nos estén mintiendo y estamos esperando ese proyecto de reforma a la ley que es el que realmente nos va a hacer prevalecer más nuestros derechos y ser tratados dignamente. Gracias, Felipe Peña. Muy amable. Gracias por estar aquí con nosotros en directo con HCH, aquí en los bajos del Congreso Nacional. Y hay aquí unas pancartas, como por ejemplo, artículo número 59 de la Constitución de la República. La persona humana debe ser tratada dignamente, sin distinción de sexo, raza, clase social e ideología. Y anoche, a eso de las 11 de la noche aproximadamente, dábamos a conocer la manifestación y huelga de hambre de este caballero. Aprovechemos porque él se encuentra y acaba de llegar, acaba de llegar a hoy. No me fui, no me fui. Fui a verme, a revisarme la presión y todo porque estaba fregado, no hay doctor privado. Para las personas que no tuvieron la oportunidad de anoche ver el objetivo de su manifestación, si nos reitera, por favor. Bueno, estamos haciendo una huelga de hambre desde el día de ayer, este es el día de día número dos. Estamos viendo que nos den una cita de carácter de emergencia con el presidente Luis Redondo para que ya nos dimos cuenta de que nos puedan agendar nada más. Ya solo falta que nos agenden. Tenemos el visto bueno. Ayer, después de HSH, el ministro de Finanzas nos dijo que si a él le mandaban la situación de que está agendado, que él no tiene ningún problema para ello. Y tenemos su nombre, a quién representa y cuántas son las personas de aprobarse las beneficiadas. Los beneficiados son muchos porque recuerden que nosotros somos un grupo de Honduras. Nosotros llevamos 22 años, somos los embajadores de la cultura y el focón hondureño. Mi nombre es Hermes Estrada, soy embajador cultural y soy el actual presidente del grupo. Los beneficiados van a ser muchos, como les digo, los proyectos son demasiados. En el año nosotros hacemos tres giras al año, que si lo miramos a nivel de presupuesto, que es lo que estamos solicitando, nosotros hemos gastado el triple de eso. Solo la gira de Dubái nos costó dos millones y algo. Entonces, para que mire a la gente que nosotros no hemos salido, que es la primera vez que queremos salir. Estamos nosotros representando a nuestro país. Eso es uno, y no es para viajes. Dos, es para la toda a nivel nacional, para poder hacer un gremio más nutrido, más fuerte, y poder apoyar y que no les suceda lo que a nosotros nos está sucediendo. Agradezco. Y qué bueno que ayer, mire, independientemente de la hora, salió al aire y obviamente tienen respuesta por parte del ministro de Finanzas, me dijo, ¿verdad? Vamos a ver. Un mensaje, doctor. Por lo menos respondió. Cristian Duarte, creo que de esta manera. Pues dos manifestaciones en una, vemos el poder que tiene el gigante de las tres letras, de que tiene una prácticamente visualización nacional total, y las autoridades responden ante las demandas del pueblo. Las imágenes son de Miguel Ángel Ordóñez. Regreso con ustedes. Gracias a nuestro compañero Arnold Burgos, que se encuentra dando cobertura.